12 en punto de la mañana de hacer las prestigiosas y a tomar la cocina del restaurante que no haya escuchado las campanadas. Lani, ¿tú qué haces? Salsa americana. Ay, ¿cómo está ahí con la pañeta esa? La estoy machacando la cabeza que es ahí donde está la... Ah, es que estamos haciendo con carabineros una salsa que se llama salsa americana. Americanos, uuuh, uuuh. Bueno, que ni ahora del ángel. ¿Te acuerdas que el ángel del Señor anunció a María? Eh, la car... la car... ¿qué no era? El ángel del Señor anunció a María y con ella concidió por obra del Espíritu Santo. Amén. No, amén. Dios te salve, María. Que Dios me salve, salve a María. Y el verbo de Dios se hizo carne. ¿Patatas con carne? ¿Hay para comer hoy? ¿Cómo que patatas con carne? Claro. ¿Ves? El verbo de Dios se hizo carne que habitó entre nosotros. Que hoy hay carne con patatas para comer. No. Dios te salve, María. Amén. Dani, ¿no te enteras de nada? Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y está entre nosotros. ¿Pero no se lo comían con patatas? Que no se ve. Está por aquí, cerca. ¿El quién? Dios. El Dios. ¿El Dios está por aquí? Claro. Pues está por aquí. Puede ser que está alante tuyo, detrás. O por aquí cerca nuestra. ¿No ves un aire como frío, fresco? Ay, a mí me huele a rosas ahora. No sé. Ay, espera, es un milagro. Ay, calla. No. ¿Por qué decía Santa Isabel de Portugá cuando la cogieron? Porque ella iba a llevarle a la gente de la cárcel para comer una buena fiesta de comida a los presos. Pero su marido, como era muy malo, solo dejaban entrar allí con la comida para los por estresos. Sí, él que come. Yo no sé lo que comía él. Pero ella iba y le llevaba a ellos la comida en una testita. Hasta que un guarda, un guardia de aquellos le dijo, ¿usted dónde va con eso? La vamos a detener. Y le dijo ella, son rosas. Ah, son rosas. Son rosas, son rosas. Pues son rosas. Son rosas. Y entonces eran rosas lo que llevaba. ¿Convirtió en milagro de Santa Isabel de Portugá? Bueno, vamos a evangelizarla. Si es que todavía está en la...